¿Te gustan los carros clásicos? Soy Michel Rodríguez, el barbudo Mitch, un enamorado del automóvil y de su historia. Traté de conseguir el mejor contenido de historia y cultura automotriz en español y como no lo conseguí, lo decidí hacer yo. Esto es legalmente una moto, aunque técnicamente es un carro y se conocía en un pasado como ciclocarro. Aún así, tener uno de estos era mucho más económico porque en términos de costos e impuestos era como tener una moto. Esa era la gran ventaja de esta bañera sobre ruedas, este objeto esencialmente británico, el Morgan Three-Wheeler o Morgan de Tres Ruedas. La historia de este carro comienza en 1909 y nace de una necesidad. Henry Frederick Stanley Morgan debía moverse con frecuencia entre Hertfordshire y Malvern, dos localidades inglesas, lo que lo obligaba a pasar por una serie de colinas llamadas Morgan Hills, así que construyó un vehículo para poder atravesarlas sin tanto esfuerzo. El primer Morgan Three-Wheeler o Morgan de Tres Ruedas, como se le conoce en Inglaterra, era de solo un asiento y usaba un motor Peugeot de dos cilindros de 7 caballos de fuerza, ubicado en la parte trasera central. Pero luego se le hacen varias mejoras, entre ellas se le coloca el motor en la parte delantera con notorias mejoras y por sugerencia de su padre se colocan dos asientos. De esta manera, lo que resultó ser la solución a una necesidad, se convirtió en el primer producto de la firma Morgan, el Morgan Three-Wheeler. De allí en adelante el carro evoluciona con diversas versiones, en esencia del mismo vehículo, pero con diversos niveles de equipamientos y carrocerías, que iban desde vehículos de pasajeros, versiones de carga y versiones deportivas como esta. Este es un Morgan Aero Super Sports de 1934, una evolución del modelo Aero que nacía en 1920 como pedido del capitán Albert Ball, un piloto de la Royal Air Force que quería un Morgan con carrocería aerodinámica y deportiva que lo hiciera sentir que iba en un avión de combate. Estos vehículos, que tenían una carrocería apodada Lomo de Escarabajo, se equipaban con diversas opciones de motores de dos cilindros, pero principalmente motores J.A. Presswick, o como este ejemplar que utiliza un motor Matchless MX-4 de dos cilindros, 900 centímetros cúbicos y 40 caballos de fuerza. Morgan daba la opción de una caja manual de dos velocidades o una caja de tres velocidades más retroceso que apareció en 1931 con la que el automóvil podía alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Su conducción era curiosa porque el acelerador era un bigote en el volante, una incomodidad que era compensada con suspensión independiente en las ruedas delanteras y frenos bastante eficientes. Este sofisticado vehículo fue usado en las calles y en las pistas. De hecho, un ejemplar preparado por Morgan en 1929 fue el primer vehículo en alcanzar los 160 kilómetros por hora en el ya desaparecido circuito de Brooklands cerca de Londres en 1930. De hecho, hubo diversas carreras en las que este carro participó, incluso competencias en donde superaba en acelerada a muchos vehículos más sofisticados, por lo que, según algunos, este vehículo fue prohibido en estas carreras. Sin embargo, no se impedían competencias entre el mismo modelo de carro. Pero con el tiempo, el Morgan empezó a tener competidores de cuatro ruedas como el Austin 7, que costaba 165 libras esterlinas cuando un Morgan costaba 135. Pero aunque el Austin era más caro, no dejaba de ser económico de cara a otras marcas, además tenía cuatro ruedas y era más cómodo. Y además, era un vehículo que al ser producido de forma masiva, su disponibilidad era inmediata. El Morgan, en cambio, tenía listas despegas porque al igual que hoy se hacían a mano, lo que quizás podía dar cierta exclusividad. Pero el techo de lona, por ejemplo, era absurdo y resultaba casi inútil, lo que obligaba al conductor a vivir las inclemencias del clima, algo de lo que te protegía un Austin. Pero Morgan y Morgan Three-Wheeler tenían su fanática de allá ganada, lo que ayudó a que este vehículo se produjera hasta 1952, incluso con un pequeño papel en el cine, en la película La Fiesta Inolvidable de 1968, en la que el protagonista, Peter Sellers, interpretando a Grundy Bakshi, conduce precisamente un Morgan Three-Wheeler. Una pieza importantísima de ingeniería y de historia automotriz inglesa, sin contar con que es el icono automotriz más inglés que ha habido, tanto que en 2011 Morgan retomó su producción. No sé a ustedes, pero a mí me encantaría uno.